a comprender, me vas a odiar, te aborrecer, pero después me lo vas a agradecer, si mi amor hoy va a doler, pero después me lo vas a agradecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación nos dejo con Radio Cumbia con sus temas La Tóxica, Manny Pacquiao y Por Siempre Mi Amor. ¡Tenemos! ¡Suscríbete al canal! Ya no llores por mí, solo que uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré aunque me lo digas Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde ¿Cómo hacerte entender que no puedes engañarme? Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba ¡Suscríbete al canal! 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 De vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba ¡Suscríbete al canal! 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 Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti, sería un error Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas de otra mitad, y te quédate a mi lado Nadie te puede igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante, lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti, será un error Y nunca te apartes de mi lado Y nunca te apartes de mi lado Nosotros somos Radio Cumbia Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas de otra mitad, y te quédate a mi lado Nadie te puede igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura